Dice que se equivocaron. ¿Usted cree que se equivocaron? Dice que dos diputados del PLD se equivocaron. Se equivocaron dos diputados del PLD. Y usted va a creer en eso. Que dos diputados se equivocaron y votaron por error a favor de la extinción del estado de emergencia que estaba solicitando el presidente Abinader y que su partido, el PLD, estaba en contra. Que su partido, el PLD, estaba en contra de esa decisión. Miren, eso es extraño, raro, pero muy raro. ¿Eh? Eso es muy raro lo que yo veo que están diciendo desde el PLD que dos de sus diputados se equivocaron. No, así no. Así no me agarren. Ustedes me están haciendo una cosa como me detraña. Así no. ¿Cómo te voy a decir a mí que fue que esos diputados se equivocaron? No, así no. No, búsquese otra excusa, pero no así. Oh, oh, ¿cómo que se equivocaron? No. Esos diputados no se equivocaron. Esos diputados del PLD decidieron favorecer con su voto al gobierno. Bueno, sí, sí, esa es la fórmula. No, que se equivocaron, no, no se equivocaron. Decidieron favorecer. ¿Eh? Ah, pero yo no estoy diciéndote. Decidieron favorecer al gobierno. Y qué, y qué, y qué, y qué hubo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué esos diputados hicieron eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, yo no sé lo que pasó. Yo lo que sé es que esos diputados decidieron favorecer al gobierno. Y ahora dice Gustavo Sánchez, el vocero de los diputados del PLD, que fue una confusión que tres de sus compañeros de bancada facilitaron la extensión de 45 días en el estado de emergencia. Sostuvo al exponer sus consideraciones que la situación presentada en la víspera durante la sesión extraordinaria de la Cámara debe ser llevada al comité político. Pacheco cerró el debate en el momento que la vicevocera del PLD iba a hablar, dejando la confusión de si se estaba votando el informe para entrar al debate o si era el llamado a votación para aprobar la resolución del estado de emergencia. Que son cosas diferentes, precisó Sánchez. Al defender lo que hicieron sus diputados. Ante preguntas, de que si el vocero del PLD, sobre lo que hicieron tres diputados que votaron por el proyecto, dijo que previo a la sesión se había acordado una línea partidaria respecto a la prórroga del estado de emergencia. Especificó que la aclaración será válida para dos de sus tres compañeros de bancada y que en el caso particular del diputado peledeísta por razo, Julio Brito, el caso debe ser en la correspondiente instancia partidaria que es el comité político. O sea, él va a defender dos de los tres, pero a Julio Brito se lo va a dejar al comité político. Cuando un compañero no asuma la línea partidaria correspondiente al organismo sobre la situación de Julio Brito, Obviamente, llamarlo y tomar una decisión correctiva con relación a ese tema, manifestó el vocero de los diputados del PLD. Dijo que es natural que se deba analizar las posiciones de disidencia para aplicar los correctivos futuro. Resaltó que en el PLD, en su nota, que inicialmente el oficialismo que dirige la Cámara de Diputados había decidido dejar sobre la mesa la discusión sobre la extensión del estado de emergencia, pero que luego convocó a sesión extraordinaria y logró la votación requerida para facilitar la correspondiente resolución sometida por el Poder Ejecutivo con 79 votos a favor frente a 20 votos en contra. Señores, es una situación que no es fácil. Yo decía ayer que Alfredo Pacheco es un es un presidente de la Cámara de Diputados con muy buenas relaciones con los otros legisladores los legisladores de otros partidos y que ha tenido y tiene grandes amigos dentro del mismo PLD y que eso lleva a que a él se le faciliten ciertas cosas y ahí está se le facilitó el hecho de que algunos legisladores del PLD pues hayan decidido votar a favor de esa pieza. Señores, y la Comisión de Salud del Senado acordó este miércoles rendir un informe favorable a la extensión del estado de emergencia por otros 45 días. Así lo informó la senadora Lía Díaz presidenta de la Comisión quien explicó que la Comisión tomó la decisión tras escuchar al ministro de Salud Pública Daniel Rivera quien se reunió con los congresistas para explicarles que en octubre podría darse un rebrote de COVID-19 por lo que se hace necesario. mantener el estado de emergencia. Según dijo la senadora de Azoa el ministro Rivera acudió a la Comisión con datos técnicos y científicos que avalan la extensión por novena vez del estado de emergencia lo que llevó a que los legisladores quedaran convencidos de aprobar la prórroga y presentar su informe favorable en la sesión que está pautada para este jueves. Asimismo la presidenta de la Comisión explicó que la reapertura escolar agendada para iniciar el próximo 20 de septiembre podría traer otro rebrote del virus ya que la circulación en las calles se va a intensificar. otro de los motivos que llegó a la Comisión a presentar un informe favorable es el fortalecimiento del plan de vacunación que lleva a cabo el Gabinete de Salud que ahora se encuentra en la etapa de inocular a los ciudadanos casa por casa. El senador Alexi Victoria Ayer miembro de la Comisión de Salud puntualizó que los congresistas rendirán el informe favorable al estado de emergencia ante el temor de un posible rebrote. En ese sentido enfatizó que en caso de que arribe al país un rebrote del virus las autoridades deben estar teniendo facultades para poder pues hacer lo que hay que hacer en situación de emergencia. señores la realidad es que el COVID todavía está presente y que el COVID está atacando en muchos países todavía y que aquí se están confiando mucho y eso es muy peligroso. Esperemos esperemos que las autoridades sean cautas y que los congresistas también que le den el margen de la duda y la prueben el estado de emergencia al gobierno para verificar y que se siga hacia adelante la vacunación para ver qué sucede. Señores, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV en noticias. Si Dios lo permite mañana estaremos de vuelta con otra emisión igual. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Gracias, por su sintonía. Música, mensajes, la palabra de Dios, consejos sanos para tu corazón, noticias, entrevistas, lo que tu mente necesita, en un lugar solo lo puedes ver, el Puerto El Puerto TV El canal que une la familia El canal que une la familia El Puerto TV El canal que une la familia